Este espacio es presentado por DJI Uruguay, para su línea de drones para uso agrícola, Agras T40, importa y distribuye, Bainal Sociedad Anónima. Es momento de compartir la información vinculada al agro, recibimos a Martín Maidana. ¿Cómo estás Martín? Buenas noches, un gusto. Buenas noches Rosario, es un gusto para mí también. Bueno, estuvimos en la unidad agroalimentaria metropolitana. Por estos días surge la pregunta por parte de los consumidores, ¿por qué están los precios de determinada forma, suben o bajan o se mantienen estables? Es por ello que estuvimos haciendo un relevamiento, si te parece lo vemos. Sí, por supuesto, adelante. Muy bien, entonces a propósito de lo que desea saber el consumidor para saber cuánto puede costar las frutas y verduras, es decir, la producción hortifrutícola que se ha visto afectada por las lluvias, al igual que otras producciones. Vamos a ver este informe que nos ubica, nos hace un estado de situación. Empezamos por la parte vendedora. Hoy se vendió un poquito más que la semana pasada. Acá es venta de papa, zapallo, cebolla, ajo. Si bien no era lo que pensábamos vender, pero más o menos se trabajó. ¿A qué se debe este aumento en la demanda? ¿Por el arranque de la semana quizás? No, lo que pasa es que estuvo medio complicado con el tema clima, lo del agua no se ha podido arrancar. Y bueno, estamos esperando ahí, pero en pocos días, el tiempo está mejorando, se va a arreglar un poco. ¿Cómo viene la calidad de los productos que ustedes promueven? Papa, cebolla, zapallo, entre otros. Bueno, con respecto a la calidad, bastante bien. Si bien le falta un poco de tamaño a la papa, pero relativamente bien, bien. ¿De dónde proviene la producción? La nuestra acá de Rocha, todo de Rocha. ¿Por qué? No, tienen la chacra en Rocha y el lavadero está en Rocha también. Si comparamos los precios, cuando el vendedor, quien se abastece de ustedes, es decir, de todo campo natural, vende afuera, es decir, en los supermercados, en los almacenes de barrio, ¿el precio tiene una idea de cuánto aumenta porcentualmente? ¿Cómo es ese proceso donde muchas veces el consumidor se pregunta por qué sale tanto más? Y bueno, lo que pasa acá ahí ya entramos en un área que, digo, es bravo, ¿no? Porque, digo, acá la operativa, digo, la gente tiene que venir de mañana, mandar un comprador, después hacer la operativa en un camión, necesita gente para cargarla, para descargarla. Y bueno, no estoy muy al tanto de los precios en la calle, porque la verdad, te digo, no hago mucha feria, ni mucho supermercados, no miro. Pero, digo, no sé lo que se ve, pero es una operativa cara, ¿no? Cara por toda la cadena que estamos hablando, ¿no? Si hablamos de una bolsa de papa de 25 kilos, ¿puede fluctuar entre 1.100 y hasta 1.400 pesos? Sí, es lo que se cobró hoy, entre 1.100 a 1.400, sí, es lo que salió hoy. ¿Y para otras bolsas, por ejemplo, de cebolla? Y la cebolla, obvio, sirve más o menos entre 8.50 a 1.150, una cebollita buena, ¿no? Después hay alguna segunda más barata, de 300, 400 pesos, pero ya estamos hablando de algo de descarte, algo medio demasiado pasado de tamaño y eso. Que lo que ustedes venden aquí, ¿se vende todo hoy? ¿Hay demanda por todo? Sí, va saliendo, digo, va saliendo algún día más que otro y eso, pero va saliendo todo. Y a propósito, lo que buscamos con BTV Noticias es acercarles información para que ustedes comprendan un poco el proceso y por qué los precios. Vamos ahora a la parte compradora que nos da su visión. Los precios estaban un poquito elevados, pero parece que hoy han bajado un poco, se están poniendo más acorde y las ventas con esos precios que había, muy lenta, muy caro todo, pero parece que ahora se están ajustando un poco. ¿Los productos, la mercadería que usted busca, la pudo encontrar hoy? Sí, no, yo vendo mercadería de primera, sí, hoy encontramos mercadería. ¿Cómo qué? Como la espinaca, la selca, viste, que estaba faltando, el tomate también bajó, esperemos que esta semana se mueva un poquito más, ¿no? ¿Cómo están los precios entonces? Y los precios estaban altos, los precios estaban altos, parecería que hoy vamos a empezar a bajar algunos precios porque han bajado varios artículos, el morrón bajó, bajó un poco la espinaca, la selca, así que esperemos tener una semana mejor que las anteriores. A veces el consumidor se pregunta por qué desde que sale la mercadería, la producción de la unidad agroalimentaria al puesto a donde se vende, tiene un aumento. ¿Cómo le explicaría por qué se da ese aumento? Y bueno, el aumento acá es relativo porque esto es la oferta y la demanda, viste. Cuando llueve mucho, que se complica la cosecha y eso encarece un poco y bueno, esperemos que ahora está mejor porque no ha llovido, viste, está mejor, hay un poco más de sol, esperemos que los precios sigan a la baja. Este espacio fue presentado por DJI Uruguay, para su línea de drones para uso agrícola, Agras T40, importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima.